hola chicos ay 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 que el hacker vuelve si chicos vamos a hacer un 3 3 maker challenge pero del hacker si pero esta vez como el hacker es asi un poco malo que engaña y todo eso vamos a hacer un tradeo asi? si yo eso no lo sabia pues ahora ya lo sabe un tradeo de 3 maker challenge y oye yo tengo muchas ganas de empezar si lo que piensa en este no pueden salir colores tutti fantásticos no porque el hacker de que color viste chicos? negro negro y sus oscuros sus colores oscuros hoy nos quedara mejor o peor a lo mejor nos toca rosita chillon azul chillon y amarillo oye claro porque el hacker puede ser una chica no tiene porque ser un chico el hacker y le gusta vestirse de rosa los hackers o las hackers solo vestirse de negro para que no se les reconozca ah vaya no te enteras eh no estas en la onda no me entero chicos no me entero bueno vamos empezando si y mientras Lina me lo explica bueno pues ponte las pilas venga y como yo soy la menor empiezo yo no 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 porque mira yo te explico vale? mis argumentos son la que empieza primero tiene mas posibilidades de coger colores buenos entre comillas o colores malos entre comillas osea bueno os digo chillones y si eres la ultima tienes menos posibilidades no de eso nada o nada porque aquí solamente hay un color negro creo no hay mas hay dos hay dos osea que nothing de nothing habéis visto que ya empiezo a hablar ingles no 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 pues empieza tu veras me saldrán mi locuna y a ti los malos vale acuerdate que es un tradeo no no entonces no ya no quiero vamos a hacer pares o nones chicos si y quien gane pares o nones empieza vale? vale quien pierda me parece bien no 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 quien gane vale? vale pero yo soy pares y yo nones pares o no pares cero empezamos o no empezamos pares espera como era pares o nones pares o nones 4 tutu for i i start empieza ella para mi porque es tradeo ya veras que te voy a sacar los malos ay mientras ella se pone eso les voy a enseñar el dibujo de chicos mirad el hacker que ha vuelto wow y tiene en la oficina una araña gigantesca que se va a atacar uuuu venga va listo a ver venga lina vamos a transmitir la energía concéntrate que son para mi eh 1 espera 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 concéntrate un poco mas por favor porque me has sacado el color naranja venga 2 el color azul que no estamos pintando a hugi hugi encima eh estamos pintando a hacker 3 no lo quiero 2 azules y un naranja chicos es que es muy pocos oscuros mi hacker va a ser un poco hippie 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 dice a mi se acabé buenos eh que lo he dicho que te iba a sacar los malos ay 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 chicos listo si espérate que giro giro relajate vale ya esta venga a ver 1 que color es negro de verdad ostras es que soy buena pero con ganas si venga marrón toma sabes que son para mi no? ya y rosa mejor que los tuyos están eh chicos pero yo no es muy justo porque tengo dos azules no pero son distinto tono esto no se vale uno mas flojo y otro mas fuerte ay hoy que me salen colores chulos mmm el mundo al revés dicen venga vamos a ver como nos queda es como normalmente porque suelo tener dos buenos y uno regular pues soy igual vea al revés dos buenos y uno regular venga vamos a empezar si no 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 de una ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los tenemos! ¡Ay, chicos! Ha sido difícil A ver A mí me gusta el mío Pero por colores me gusta más el tuyo Lo que pasa es que yo he usado mucho marrón Porque el negro se confunde con las rayas Y entonces no podía usar mucho negro Si no sería literalmente el dibujo negro ¿Ya sabes en qué creo que nos hemos equivocado las dos? ¿En qué? El hacker tiene la cara blanca Ya, pero este va sin máscara ¿Tú crees? Claro No lo sé yo ¿Y las gafas de sol? Pues yo no le veo boca Ni le veo nada Porque... Porque... Porque es un... Porque sí Porque nos hemos equivocado Es un dibujo No tiene... ¿Sabes las muñecas esas que no tienen ni boca ni ni ahí? Sí Por lo mismo... Chicos Pues no lo sabemos si nos hemos equivocado La cuestión es que se nos han salido así los dibujos ¿Vosotros cuál os gusta más? Ponerlo en los comentarios ¿El blue o el... ¿Cómo se decía? No Brown No Ni el blue ni el brown ¿El de Lina o el de Eva? El blue o el brown Chicos Esperamos que os haya gustado nuestra idea de traer al hacker a este vídeo Sí Y como siempre en los comentarios Ponernos de qué os gustaría el 1, 2, 3, 4, 5 5 millones maker challenge No 5 millones no Es que es capaz con lo que te gustan los colores Que no tengo tanto dinero para comprar retuladores 5 millones para cada uno O sea que 10.000 Bueno chicos 10 millones Se me ha equivocado Alalala Chicos Os mandamos un besito Y hasta la próxima Esperamos veros en el próximo vídeo Sí No faltéis Chao Hola chicos Os gustó que volviera el hacker Sí, sí Lo hemos visto Sí Os encantó después de tanto tiempo Así que Hoy Está de vuelta Con los rotuladores Sí Estos ya forman parte de nuestra familia Ya somos 3 en el canal Somos Lina Eva Y los rotuladores Pero tendría que llamar Ponte los rotuladores Eso Chicos Hoy traemos un vídeo En el que el hacker Se saca la máscara Mirad Por fin se saca la máscara chicos Después de tanto tiempo Sí Y es una chica Yo me ha sorprendido Porque siempre había pensado Que era un chico Pero no Nos había engañado en eso también Sí, sí Oye ¿Empezamos? Sí Pues Ponte las pilas Venga chicos Y vamos a continuar Con las cosas que os gustan Como Los trabeos Sí Bueno A mí también me gustan los trabeos ¿Y a ti? Yo no confío mucho en ti Así que Oye pues en el último vídeo Te elegí unos Unos rotuladores muy buenos Bueno Pura suerte Pura suerte Pero Le fueron clavados Para el vídeo Sacamos El negro El marrón Y el rosa El negro El marrón Y un rosa súper pálido Y el rosa Esto Le quedó muy bien Y en mi Y a ella me sacó a mí Este, este Y el naranja Naranja este Uh Con esto pinté al hacker Chicos Tenéis que ir a verlo Si no lo habéis visto Sí Así veréis como nos quedaron Claro Venga Vamos a hacer Eh No Para eso no es Hmm ¿Te parece bien? Para No es Pare No Espera La que gane Elige primero Para la otra Eh Pare Sonones No, no, no Ya había sacado un dedo No Te lo prometo que no Otra vez Ha hecho así Mira Porque tenía que hacer así No Ha habido Contrabando de dedos Me está llamando hacker Me está llamando hacker No, hacker no Otra puta Venga va Otra vez Pares Sonones Pares Venga empieza la lina Y estos son para ti Así que ahora tú puedes quejar Tú coges primero Uh Escucha Vamos a hacer Un tres o un cuatro Hacemos un cuatro Un cinco No un seis No un diez Para este dibujo Chicos Yo creo que podemos hacer Un cuatro Un dos Un cuatro Un uno Un cuatro A ver Venga un cuatro chicos Venga Presiento Este Bueno Bueno Es un marrón No empezamos del todo mal Este Un rosa Este No Espera 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 Esto se está desviando No me gustan los que estás sacando Que pena Ha sacado un lila Escucha No, no, no Concéntrate Y sácame un amarillo Un azul Por favor Bien De nada De nada Me ha escuchado Chicos Aún así Me fallan un poco Me fallan un poco Podrías haber hecho Pelilila Pelilila No sé No sé No sé No sé cómo la voy a hacer No lo sé Estoy un poco confundida Porque con estos colores A ver Venga A ver chicos Cuatro colores Mezclamos Saca Este Lila puro y duro Oscuro Sí Bueno No vamos mal Lo vamos mal Lila clarito Sí Ay chicos Este Azul oscuro Vaya Me está haciendo la gama de colores Y rojo Literalmente Me has hecho La gama de colores Chaval Hombre A ver Son Me ha hecho Mira Es que La puñiteraca Vamos Vamos Ay Cómo nos quedará Ya te vale Me has hecho la gama ¿De qué color le vas a pintar el pelo tú? Por lila Ay chicos Yo te saco marrón Colores oscuros Y tú me sacas esto Me encanta El make it challenge Porque nunca sabemos Qué va a pasar ¿Empezamos? Sí ¡Suscríbete! 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 Los tenemos Chicos Me encanta el de Lina Le ha hecho el pelo Tricolor O cuatro Cuatricolor Has utilizado los cuatro colores en el pelo Un degradado Me encanta el de Lina A vosotros chicos ¿Cuál os gusta más? Porque a ver El mío tampoco es que esté tan mal ¿Eh? ¿Por qué te ríes? No, porque dices No está tan mal No está tan mal La mía es rubita Es rubita Chicos No está tan mal La de Lina mola Mola mucho En los ojos también los tiene azules Y lilas Anda, anda Ponlo, ponlo A ver Pero son parecidos los colores Los míos lilas Y los de la Lina de dos colores Wow, Lina Me encanta tu idea Choca En el próximo vídeo se la copio No El próximo make up challenge Ya no digo número Porque va a tener que ser de Dos colores Dos colores Dos colores Sí No, no, no Aquí no tienes boca Eso queda Mirad, chicos Mirad Imagínate Estos son los dos primeros colores Que ha sacado la Lina Creo Mis dos primeros colores Imaginaos este dibujo Solamente con dos colores Eso se trata ¿Qué dos colores he sacado primero yo tuyos? Eso se trata Quedaría muy mal Ah, no Has sacado estos dos No Sí He sacado No, no Has sacado estos dos Quedaría muy mal, chicos No, pero eso se trata O sea Hacer algo bonito Con algo feo Lo intentamos Si nos va bien Seguimos Y si no No Queréis que nuestro próximo Maker Challenge sea con dos ¿Estáis seguros? Sí ¿Estáis seguros? Sí Ponedlo en los comentarios Y si muchos de vosotros lo queréis Lo haremos Exacto Muy bien Por fin me hacéis caso Venga, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima No faltéis Chao Chao